¡Gracias! ¡Por el número 3, Capriguero! ¡Por el parlante allá! ¡Atención, que en momentos nada más ya vamos a alargar! ¿Están preparados los actores? ¡Largaron! ¡A dos de vuelta! ¡La patilería se encuentra así! ¡A dos de vuelta! 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 ¡El olvido! ¡A dos de vuelta! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caramba! 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 Sergio, su hermano, así entonces están los tres pilotos de la categoría Paxi Moto, Reynoso.